Kanye West tiene completamente sometida a su esposa, Bianca Sensory, le ha ordenado que nunca hable y dicta sus elecciones de comida y ropa. Aunque Kanye West y Bianca Sensory han estado en los titulares desde que se casaron en secreto a principios de este año, sin duda los últimos meses los esposos han captado más atención que nunca debido a los controvertidos looks que han estado luciendo durante sus avistamientos por Europa, además de claro, del penoso incidente en el que presuntamente se les vio teniendo un momento íntimo en público. Sin embargo, aunque todas estas polémicas han llevado a la pareja a ser blanco de especulaciones acerca de que el artista podría estar ejerciendo una influencia negativa en la diseñadora, ahora ha salido a la luz que la relación que el creador de Donda mantiene con su mujer es mucho más inquietante de lo que parece. Esta semana, a través del portal Daily Mail, una fuente anónima ha revelado que West ha estado manipulando a Bianca para convertirla en una versión radicalizada de su ex, Kim Kardashian. El informante afirma que Bianca, que ha trabajado para Ye desde el 2020, tiene instrucciones estrictas del rapero respecto a cómo debe comportarse, alimentarse y vestirse. Kanye tiene un conjunto de reglas para Bianca, que incluyen nunca hablar y solo usar lo que él quiere que ella use. También se le exige que coma ciertos alimentos y que haga ejercicio, aunque Kanye nunca haga ejercicio. Ella ya no tiene voluntad propia y le obedece porque él ha convencido de que ambos son miembros de la realeza, ha asegurado este comentarista anónimo. Unas afirmaciones que, claro, al momento están generando una gran conmoción entre el público. Las preocupaciones acerca de que el rapero pudiera estar sometiendo a su esposa han estado circulando desde hace ya un rato. Apenas hace unas semanas, una fuente independiente confió también a Daily Mail que amigos y familiares de la australiana se habían acercado a ella, preocupados por su bienestar. Sin embargo, según este comentarista anónimo, todos los que habían intentado intervenir habían recibido respuestas hostiles por parte de la arquitecta. Algunos de sus amigos finalmente pudieron comunicarse con Bianca, pero ella no estaba interesada en hablar con ellos, ni en las preocupaciones de nadie por su bienestar. Bianca dejó a todos afuera y le dijo a uno de sus amigos que se fuera al infierno cuando éste intentó preguntarle si estaba bien. Ella cree que sus amigos simplemente están celosos de su estrellato. Bianca ahora sabe cómo acaparar los titulares y le encanta ser la musa de Kanye porque esto le da lo que siempre ha querido, fama. Sus amigos ya no lo intentan porque ella es una causa perdida. Sedienta de atención, expresó el allegado a ella. A pesar de estas reveladoras afirmaciones, al momento otra fuente ha asegurado que Bianca y Kanye no tienen un vínculo tóxico, ya que ella no solo ha influido positivamente en el artista y lo está ayudando a retomar el buen camino, sino que incluso ha comenzado a gestionar gran parte de sus finanzas y su carrera, algo que sería difícil si de verdad él fuese un controlador con ella. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas. ¿Crees que como dicen realmente esté pasando algo muy malo dentro de este matrimonio? Si te gustó nuestro vídeo, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.